Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancamos hablando de las graves denuncias de compra de votos en las recientes elecciones al Congreso. Una situación que ha hecho poner la lupa sobre muchos candidatos que aumentaron inesperadamente su caudal electoral. Congresistas electos como Usa Besaile, Bernardo Noño Elías, Yair Acuña y otros a los que misteriosamente antes le aparecieron votos en departamentos donde nunca han hecho política, ha encendido las alarmas en cuanto a la compra de votos en las elecciones al Congreso 2014. ¿Es en realidad la pobreza culpable de la venta de votos o es una responsabilidad de cierta clase política y del sistema electoral? Hoy debate entre 60 y también hablaremos de Venezuela donde el presidente Nicolás Maduro amenazó por sancionar a cualquier aerolínea extranjera que decida reducir o suspender sus vuelos a Venezuela durante la actual crisis que enfrenta el país y aseguró que no tienen razones para hacerlo. Aerolínea que reduzca, tomaré medidas severas. Aerolínea que se vaya del país, no vuelve mientras seamos gobiernos. Tendrá que derrocarnos para retornar, dijo Maduro en rueda de prensa, donde además insistió en que las marchas en su contra hacen parte de un golpe. ¿Tendrá escasez de aviones y rutas aéreas ahora en Venezuela? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy en 360 a Jorge Romero, a Javier Loaiza, a Fernando Navasalero y a Ramón Jiménez. Caballeros, qué placer tenerlos hoy aquí en 360. Gracias por la total invitación. Ramón, empiezo por la extrema derecha de la mesa. Sí, con el espectro político. ¿Cómo ve usted todas estas denuncias, todo lo que ha pasado en estas elecciones al Congreso, frente a la compra de votos, a lo que algunos consideran errores de la legisladuría y todo lo demás? ¿Aquí se puede hablar de fraude? No, de fraude no se puede hablar. El sistema electoral colombiano está desde hace muchos años impregnado de todo tipo de prácticas clientelistas, en donde hay una clase política que sabe que es un gran negocio comprar los votos, organizar maquinarias, empresas electorales muy sofisticadas, con base en la cuota de presupuesto que reciben en el ejercicio del Congreso anterior o con base en plata malavida como la que le dijeron los paramilitares y narcos a muchos políticos durante tantos años. Entonces lo que han hecho es corromper o organizar dentro de lo que permite el sistema electoral, un sistema de compra de votos y de organización de llevar a gente que solamente le interesa recibir una plata por los votos o recibir unos premios presupuestales. Es la queja de cada cuatro años, sino que ya el país es más urbano, ya hay una clase más consciente en las ciudades, Bogotá, Barrequilla, Medellín, Cali, la gente cada vez se molesta más porque en las grandes ciudades no es tan fuerte ese clientelismo. Mucha vez en las regiones. Javier, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que hay de lo uno y de lo otro. Yo creo que hay efectivamente corrupción, creo que hay compra de votos, creo que hay manipulación. De planillas, ahí se han mostrado unas planillas donde aparecen unos registros que parecen no corresponder a lo que... O no registran los votos. O no registran los votos. De eso hay y hay bastante. Lo que no sabemos es qué tanto. Pero de otro lado hay, lo que decía Ramón, pero me parece que lo más grave es que aquí definitivamente se ha verificado que el sistema electoral colombiano está diseñado para que ganen los mafiosos y los corruptos. Aquí no hay un debate... Pero tampoco el electorado tampoco es que ayude mucho. No, no, pero por supuesto. Claro, hay un 30% del electorado, 11 millones y pico de personas que votaron hace cuatro años y que volvieron a votar ahora, aumentaron en 400, 500 mil los votos válidos, los votos efectivos y es una tercera parte del potenciado electoral que también son unos, digamos, son sinvergüenzas que se compran y que venden su voto. Aquí en el país lo que quiero mencionar y quiero ponerse en la mesa es que aquí no hay debate político. Las elecciones son un mercado, un perverso mercado de votos. Y la gente compra. Le voy a poner un ejemplo. El senador... No, ya, ya me lo va a dar todo. Vamos a hablar de muchos ejemplos. Roy Barreras se menciona que tuvo 86 vallas en todo el país. Y ese es uno apenas, porque hay otros que tenían 120 y no sé cuándo. 86 vallas a 20 millones de pesos mensuales en promedio, es decir, 60 millones de pesos. En solo vallas se dice que la campaña de Roy Barreras, no digo que él, su campaña, se gastó más de 5 mil millones de pesos. Él solo valla sin radio, televisión, transportes. Y el tope electoral era de 700 millones de pesos. A vistas de todo el mundo. Y eso no produce alarma ni nadie en este país. En muchos casos, Jorgen, ¿usted cómo lo veo? Bienvenido. Yo diría que aquí hay más bien una crisis de sociedad. Una obsesión del 67%. Y personas que, la feria del voto, personas que se gastan representantes a la Cámara de campañas de 7 mil, 8 mil o 10 mil millones de pesos. 8 mil millones para ir al Congreso. Si en solo vallas este señor se ha debido gastar alrededor de 5 mil millones de pesos, pues cuánto más se gastó en radio, en televisión, en afiches, en movilización, en la plata. Pero aquí hay una cosa muy valiosa. Yo quisiera como resaltarlo mucho. Yo sé que se ha hablado mucho del tema toda la semana, pero el fenómeno de Uribe me parece un fenómeno impresionante. Me parece que Colombia entera le ha reconocido a Uribe y se le sigue reconociendo como el personaje más querido en materia política de Colombia. O sea, 2 mil y más de 2 millones de votos no se los saca absolutamente nadie. El que más se le acercó, sacó el 10 por ciento. El presidente Santos le dice que un modesto segundo lugar, pero felicitado, honroso, perdón. Pero en segundo lugar lo aprovechaba mucho cuando quería sus votos. No, a mí me parecía muy bien. Ahora no estoy en la de ultraderecha, ¿no? Ultraderecha, ultraderecha, ultraderecha. Fernando, bienvenido. Gracias por tu invitación. La verdad es que lo primero que tengo que decir al respecto de lo que estamos presenciando es que tenemos un remedio de la democracia. En segundo término, que nosotros los opinadores tenemos que ser concretos. Todo lo que yo digo, decir aquí, parte de las sospechas. No, hay que llegar a la evidencia, no a la creencia. Es algo distinto. La creencia es lo que nos meten los periodistas para manipular a la opinión pública. La evidencia es lo que uno ve. Yo le voy a contar. El artículo 263 de la Constitución Política de Colombia dice que el tarjetón debe incluir el nombre del candidato. Yo no sé quién lo hizo en la registra. ¿El tarjetón? Sí. Pero a ver si el Centro Democrático no le dejaron poner la foto. Ah, perdón. Eso dice la Constitución. Y a ojos de 32 millones de ciudadanos con capacidad para elegir el registrador o no sé quién. ¿El Constitución Nacional Electoral empezando por ahí? No, no tengo ni idea. Alguien aprobó ese tarjetón violando ostensiblemente la Constitución. Eso se llama prevaricato. Y eso hay que denunciar. No podemos seguir predicando y predicando desde el púlpito y cruzando los abrazos. Hay que actuar. Mi hermano denunció la guispolítica y le dio a la carta a esa vía. Tenemos que hacer eso. Tenemos que meter abajo a los amigos que se mueran en el pueblo mundial. Yo no sé quién aprobó el tarjetón. Pero el tarjetón es la prueba. No, no, no. Pero el tarjetón es como un bingo. C30, R18, N y no sé qué. De los cuales parece que anularon muchos porque votaron a la vez por el logo y el número, lo cual era permitido. Eso es parte de lo que se dice. Gente ilustrada, gente con capacidad para entender, no. Supongo. Hubo pedagogía por parte de los autoritarios. Entonces, antes de... Maquiavéricamente concedido. Es un tarjetón perverso, subvencivo. Eso hay que denunciarlo. Y queremos que alguien en este país, si es que hay alguien en este país con carácter, diga qué pasó. Su hermano, en el Congreso que vuelva... Pero usted tiene un hermano ahí que... Sí, pero yo no me abalgo a la familia porque no soy gana. Ramón, empecemos por ahí. Ya no solamente es el tema de la compra de votos, aquí ya están diciendo que el tarjetón es de por sí un jazgo. ¿Usted votó como le fue con el tarjetón? Me va un poquito difícil, pero lo logré a pesar de la forma como está enseñado. Pero Fernando tiene la razón. Fernando, parte del éxito del clientelismo, este sistema corrupto que tenemos para elegir a los congresistas, se basa en que el resto de la ciudadanía no protesta. El 70% se queda en su casa esperando que ganen todos estos personajes que no representan a la Colombia de hoy sin actuar para convertir ese sistema en uno moderno en donde esté representado realmente la sociedad y se dé un debate legítimo para producir leyes que todos acatemos. Entonces, Fernando tiene razón, es parte de la responsabilidad a la que tenemos, una gran parte de la responsabilidad los tenemos los civiles que no le han hecho. Pero si se fueron, aquí han estado en esta mesa sentados abogados que se han enfrentado al Consejo Nacional Electoral por ese tema que usted está diciendo. Aquí ha estado diciendo Felipe García varias veces desde el Centro Democrático, diciendo, he tenido que enfrentarme al Consejo Nacional Electoral por el tema de la foto. Allá lo vencieron. ¿Y cómo salió el tarjetón? Salió sin foto. La Constitución Nacional Electoral por el Centro Democrático. De que el gobierno, porque todos los gobiernos han sido así, cometió un cohecho. Pero es que nosotros los ciudadanos, no tenemos un espíritu ciudadano. Vamos a ver ejemplos. Aquí denunciaron hace unas cinco semanas, por Caracol leyeron un documento de cuatrocientos y pica páginas, lo anunciaron, en que es el computador de Palacio, donde cuánto le corresponde a cada congresista. ¿La reelección? Que son tres, según se dijo, tres billones y medio de pesos, que es lo que el gran mermelador, el mermelador mayor, el candidato presidente, le está dando a todos estos tipos para que se eligiera el Congreso a condición de que lo apoyen. Y eso no pasó aquí a mayores. Al otro día eso desapareció en la justicia y no existe. No, pues aquí... No, pues aquí... En la Corte, en la Procuraduría, en la Comisión de Acuraciones, en los órganos del Estado que tienen la obligación de aclarar eso con nosotros opinamos. Pero no lo hacemos de brazos, no hagamos escándalo, no seamos protagonistas, denunciamos. Si la mermelada, si la mermelada, si la mermelada que está hablando, Jorge, que aquí ha traído, Clara López-Goregón ha traído, un mamotreto así de grande, eso parecen dos directores de las amadillas. Si hubiera podido ganar departamentos, curules, si esa plata no entra, digamos, el señor Musa Besaño hubiera podido ganar. ¿De qué otra manera puede hacer Musa Besaño para sacar... Bueno, no sé por qué, ¿cómo hace uno para pasar de 72.720 a 145.400? ¿El 100%? ¿El 100%? No, no. Ni siquiera les da pena. Tienen que ser muy eficientes como parlamentarios, pero yo creo que se está... Pero si no le conocen la voz, no le conocen la voz. Pero el presidente del Congreso, no hay que hablar necesariamente, pero tampoco hay que exagerar, porque hay una parte del Congreso que sí se elige, una parte importante, un poco más del 50%, se elige como se debe elegir. Pero también es importante señalar que el país es el que generó esa clase política porque el Estado era incapaz de distribuir la riqueza como corresponde. Entonces, el político local sabe que es mucho mejor repartidor de riqueza que esperar a que venga un plan de desarrollo para su región en Córdoba, Sucre o en Larima. Es mucho más fácil plegarse al líder político clientelista local, obtener beneficios que esperar que el gobierno santo emplee o la viva... Eso se lo inventó, entre otras cosas, se lo inventó en este país. Eso se lo inventó en este país, entre otras cosas, fue Carlos Lleras. Hace muchos años aquí era como la voz de Dios. Que fue la manera, los famosos auxilios parlamentarios, que es lo que él le dio al Congreso en el año 68, a cambio de que le aprobaran su reforma constitucional, que también fue una reforma constitucional regresiva, cuando en México y en el mundo entero se estaban abriendo las fronteras, y como sea, recentralizó todo, y para que le aprobaran eso, les dio los famosos auxilios parlamentarios. Tengo que ir a la pausa, primero a la pausa y volvemos a hablar, vamos a la pausa 360, ya regresamos. Regresamos a 360 hablando sobre lo que significa todo el tema de la compra de votos, lo que pasó en estas elecciones pasaron al Congreso el día domingo. Estábamos hablando del señor Musa Bessaide, pero también está el señor Bernardo Elías, mejor conocido como Noño Elías. 72.247 votos en el 2010, pasó a 140.143 votos, 89% en la variación de votos son positivos. Se dice, usted ha denunciado este cartel de la reelección, que prácticamente había recibido 55 mil millones de numerados. ¿Eso es así? ¿Eso es especulación? ¿O eso cómo es que funciona? Me mataron los estilos electorales, me han mandado unos formularios, los famosos de 14, que nadie puede usar de cómo funciona. Si, la página a veces no funciona, funciona de verdad. Donde vemos dónde se informa, dónde se informa, dónde se informa. Miren, en esto hay fronteras. Estamos hablando de, podemos hablar con la familia. Quisiéramos estar acá en cámara. O sea, ahí claramente los formularios. Es uno que nos mete cualquier ciudadano que entre a la página, a la registraduría, entra a registraduría.com.org que haya que poner o no, y inmediatamente entra, y ese es el formulario de 14. Entonces, mandan los estilos electorales un tarjetón por el partido Polo, total de votos, dos. Por el candidato uno, dos. Por el candidato dos, tres votos, total 88 votos. Ojo, vuelvo a repetir, entonces, ¿el Polo sacó cuántos votos? En ese tarjetón, dos votos. El candidato número uno sacó dos votos, el candidato número uno sacó tres votos, total 88 votos. Eso es muy fácil. Un tres se le completa la horita, y ya, pues, para que no quede solito, es el que se dice. Eso es lo que hacen los lados. Pero eso es un error de la registraduría, o eso qué es. No, 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 eso es un error del que está en la mesa jugando. Este formulario no tiene ninguna validez legal, es el que se hace para hacer el primer conteo, y se cae y muchos errores. Eso es lo que reportan. Eso es lo que dice el registrador, que no vale, pero es que este es el que no vale. Ese es otro ejemplo. Y en ese ejemplo, en esa hoja que estamos haciendo. Aquí dice, total de votos del partido, 66 para el partido de la U, pasa en la sumatoria, pero les da, mágicamente, la suma de 84 votos. Pasa 84 al final. Así es. Bueno, es el matemático. Y aquí vemos su público, ¿no? Bueno, por eso es que el hecho de la partida de la Pisa, ¿no? Ese es el efecto de la Pisa, ¿no? Ese es el efecto de la Pisa. La ministra perdió el año. Yo, me cuento una anécdota que me contaba mi abuela. Mi abuela decía, mire, Fernando, todas las bataclanas, cuando se vuelven feas, señalan al niño de bataclanas. Porque es que cada quien juzga por su conducta. Tenemos que dejar de manejar el cuento, la sospecha y ser un poco más ajustado. Pero aquí, ¿qué hay que hacer con eso? Espérenme. Pero, 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 pero. Pues que hubo soluciones. Pero le pidieron acceso a aquel león. Son expertos en la problemática, pero no en la solucionática. Miren, aquí se hizo una ley para efectos de patrocinar la acción pública o acción popular. Y se decía que al que denunciara una situación que fuera objeto de manejo por la ley de la acción popular, se le da una recompensa. Empezaron a parecer en acciones por todas partes porque la gente encontró una gratificación. Porque nosotros somos militaristas. Nosotros tenemos sangre española y sangre mora. Aquí nadie, aquí nadie hace las cosas por autuento. Aquí la gente hace la cosa por plata. Vamos a hacer una cosa, vamos a proponer que en la ley electoral se diga que al que denuncie un fraude electoral se le va a gastar más gratificación. Si usted acaba de decir algo, si la gente lo hace es por plata, entonces votan es por plata o no. Pero claro, entonces comencemos por plata. Empecemos lo mismo con todo. A mí me parece muy buena y muy interesante la iniciativa. Pero te voy a contar una cosa. No hay una sola sanción por los denuncios, por ejemplo, de superar los topes electorales en las elecciones del 2010 y las del 2012. Hoy no hay nada todavía. Y no va a haber. Entonces aquí es un problema de topes electorales. Hay un código electoral que hace 30 años... El propósito del gobierno es tener entre el boncillo al Congreso porque nosotros, a pesar de que no es así, somos un país de partido único. Aquí el partido... Pero eso ya pasó. Es el partido del presidente. Este Congreso pasado, este Congreso pasado, el 86% era el gobierno, el 86%. Y el anterior... En este caso cambia. El anterior que era también. Vamos por sacarle. El Congreso de Colombia es una convención de aplausos. Es un tema de la registraduría, es un tema del sistema electoral. Usted lo ha planteado, dice, el sistema electoral el que está favoreciendo a este país. ¿Para cambiarlo qué? Para cambiarlo se necesitan ciudadanos que quieran cambiarlo. Es que, por eso insisto, los colombianos prefieren esa clase política que tienen hoy. No nos la dan impuestos. No es una dictadura. No salen y votan. No implican los votos por ser eficientes. Les compran una parte, pero el resto la gente vota por ellos porque responde a su electorado. Aquí funciona. El electorado no es tonto. Está votando por gente que le sirve. Que no nos guste a nosotros es otra cosa. Pero ese electorado es un electorado corrupto pero que está recibiendo servicios de esa clase política. Mientras no surra una clase de política diferente de los verdes, de Fajardo, del Polo, la gente más ética, pues no va a ver quién derrota esa clase política. Es decir, estas personas... Uno no puede equivocarse como está diciendo Jorge, que esto es fraude. No hay fraude. No hay como ser fraude en estas elecciones. Hay errores, pero fraude de uno por ciento. El electorado es un electorado de cómo no es el corrupto. Pero hay un potencial electorado como dos veces más grande que ese corrupto, que es cínico y que es indolente, que no participa, que no interviene. ¿Sesenta y cinco por ciento? Y que dicen es que todos son iguales, ahí no hay nada que hacer. Y de verdad que propuestas sí hubo, y hubo muchas propuestas, propuestas serias, gente nueva, gente nueva. Y esa gente, pero su memoria es un elemento, su memoria es un elemento. Los medios de comunicación le hicieron el juego a eso. Hay un medio de comunicación. Yo lo voy a decir, mi esposa estaba de candidata al Senado, es una profesora de 25, casi 30 años, académica. En este tema de las cuotas de género, invitaron mujeres, académicas, deportistas, líderes sociales, y a ella fue una de las que invitaron. Hizo una propuesta académica y en los medios de comunicación le decían, vea señora, usted, o se pagan las pestañas para hacer un escándalo o bájese de plata y compre pauta para poderla entrevistar. Solamente estaban entrevistando a los que compran pauta. En este momento estamos en vivo, estamos en vivo y en muchos medios de la página de El Espectador, siempre estoy monitoreando los medios nacionales en Colombia cuando estamos hablando de estos temas. Aquí sale en primera página campaña de Juan Manuel Santos anuncia medidas para garantizar la transparencia. Prohibidos los bazares, los bingos, las rifas, los remates, loterías o cualquier otro tipo de eventos de recaudación de fondos. Salvo que se hagan desde el... ¿Cómo le parece la solución al problema? Claro. Es que este señor que me ha pedido siempre... Pero eso es lo que están por poner su primera página. Esa es la primera página. Yo quería decir una cosa con respecto de los de la mano. Después del noviembre, si el centro democrático no se para en las urnas, no recupera la culpa. Eso es fraude. Sí, hay un porcentaje de fraude de todas las elecciones, pero es pequeño. Pero es fraude. Estamos hablando de un senador. Es imposible que no hay un gastador. No hay sistema. Se resuelve. ¿Qué pasa con el registrador actual? No, yo entiendo, yo entiendo. Pero ¿qué hacemos con el registrador actual? Pues, él dice que los votos están ahí. A ver, el registrador ha dicho que los votos están ahí, que esos votos no se han perdido. Así que están ahí y que lo que pasa es que toca buscarlos en el sistema popular. Todos hemos pedido reconteo. El único que se pone es el presidente de la República. Pero si están entrando los votos, se dicen entrando... Pero ya llevamos una semana y el centro democrático ha recuperado otra columna. Lo que pasa es que si van a recontar los votos como en este tarjetón que votan cuatro y ponen 86, pues realmente... Esa suma va a ser difícil. Hay delegados y observadores y toda la maquinaria de los movimientos y partidos políticos participan en ese conteo que es el que se ha hecho real, que es el que tiene la validez legal. Ahí se tiene que corregir esos errores. Esta propuesta funciona y lo digo con el mayor respeto es decir, se prohíben los gazares, los bingos, las rifas, los remates, las baterías o cualquier tipo de... Eso funciona para resolver el problema de fondo? Pero eso no lo ha decretado ahora después de las elecciones. Esto es en este momento 8, 26 febreros en Bogotá y Popilín. Para el presidente es decir que santo no puede ser un bingo. A ver, hagamos historia. Yo no sé si eso sea válido o no es válido, pero tampoco es válido que a través del decreto de 1926 el señor Gaviria, un prócer de la patria, hubiera echado por la borda la constitución de 1886 se hubiera inventado la séptima papeleta o la papeleta hubiera revolcado a este país y se acababa la institucionalidad. Por Dios, entonces... No importa, porque las cosas en derecho se comunican en derecho o si no, no creamos más en derecho. Es que el derecho existe cuando el ciudadano reclama la vigencia del derecho. Pero si el ciudadano es un cómplice de la violación del derecho no existe. Por omisión. Otra cosa, para añadir a lo que estamos observando, no podemos nosotros seguir admitiendo que la campaña política se haga a través de medios de comunicación alcahuetas que apoyan campañas porque les pagan la pauta. Yo a usted lo felicito. Y a su control. Y aquí serían cosas que en otros medios no admiten. A mí, el único periódico que me permiten escribir es en el mismo sitio. Y digo cosas que en otras partes no me permiten que ya... O sea, le tienen en la editorial. Ya tienes, ya tienes de que no se... Pero en el resto aquí a todos los que le hacen es que les ponen el micrófono. De ahí en adelante pueden decir lo que quieran. Eso sí, esa limitante aquí no la tenemos. Ahora, Ramón, en el tema sustancial de lo que esto significa porque vamos a ir a pausa y también tenemos un tema que es Venezuela. ¿Qué se puede hacer en este momento porque vienen las presidenciales? Viene una selección presidencial y no sabemos qué va a hacer. Se definen en primera vuelta o en segunda vuelta. ¿Cuál va a ser el sabor que esto va a tener teniendo en cuenta que muchos de estos que fueron elegidos de esta forma con compra de votos en estas elecciones a Congreso pues están apoyando a los candidatos que se acuerdan? El golpe para Santos fue fuerte porque el triunfo del Centro Democrático de Uribe genera una dinámica que favorece a la oposición. Entonces, muchos de los electores que no participaron porque pensaron que no era necesario o que Uribe no necesitaba el voto o el polo, pues ahora lo van a hacer porque ven que la confrontación se pone más radical y más dinámica y eso atrae el electorado. Entonces, si Santos pensaba pasar en primera vuelta muy fácilmente a la reelección, pues ahora le va a costar mucho más trabajo y en ese sentido la participación del ciudadano ese que sí vota con conciencia pues va a ser mayor y la elección va a ser muy interesante. Yo creo que eso es lo que va a pasar en ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se piensa lo mismo? Sí, claro. En fin, no es que no es que no es que no es la parte que sí, la figura de Enrique Peñales está sorprendida. Hoy no se puede escribir hoy no se puede escribir Peñalosa porque la registraduría todavía no ha dado la totalidad de los votos o más de dos millones de votos. ¿Cuál es la lectura de eso? No hay una actitud de la registraduría. La lectura de eso es el narcisismo de Peñalosa que quiere todo lo que quiere se puede escribir. Se puede. No hace tontería. Si el partido le da el aval él se puede escribir. Esto no necesita declaración porque eso es un tema no es oficial ni del curso. Pero si no nos queremos hacer opinión pública tenemos que tener objetivos. Ahora no podemos seguir manejando la opinión como rebaño diciendo lo que dice el otro y lo no. Por lo tanto, seamos filósofos e intentamos las cosas desde el punto de vista de su apología pero no vamos a repetir lo que el profundo dice. Ese es un problema interno del partido, el partido verde y ya hay suficiente. Así, cuando lo terminen ya hay que hacer. No hay nada que hacer. Y así le dan el aval va y se inscribe. Ese es un problema del lugar. ¿Y alguna conclusión? Le agrego algo en 15 segundos porque nos vamos hablando de más. Le agrego que además Santos está en problemas porque en todas las listas conservadoras en las listas de cambio radical hay unilistas. Entonces, en realidad el turismo tiene mucho más votos de los que aparecen en las listas oficiales lo que quiere decir que el presidente Santos realmente se... Yo le digo una cosa. No hay Santos 2. No hay Santos 2. Le agrego... Claro, Francisco. No hay Santos 2. Vamos, vamos a la pausa 360 porque vamos a hablar de Venezuela. Ya regresamos. Aerolínea que reduzca lo digo, severamente lo digo. No tienen ninguna excusa la aerolínea para reducir su vuelo a Venezuela. Aerolínea que reduzca tomaré medidas severas. Aerolínea que se vaya del país no vuelve mientras nosotros seamos gobierno. Tendrán que derrocarnos. No vuelve, se lo digo a los dueños de la aerolínea internacional. Quien se vaya del país en esta coyuntura hasta nuevo hizo no vuelve a este país. Quien reduzca vuelos a Venezuela tomaré medidas severas porque forma parte de esa guerra que le quieren hacer a Venezuela. Tendremos nosotros fuerza para sustituirlo. Para eso tenemos nosotros a la nueva confianza. Y están viniendo aviones del mundo. Y no sé cuántas aerolíneas nos están pidiendo solicitud para cubrir los vuelos a Colombia, a Panamá, a Centroamérica, a Sudamérica. Que lo sepan clarito. Con nosotros no vamos a estar jugando al muñequito. Con nosotros no somos muñequitos para estar jugando. Se lo digo a los dueños internacionales de la aerolínea para que estén claritos. Las cuentas están claras. Iremos pagando como se tiene que pagar. Nosotros somos buena paga. En 15 años aquí no ha habido una sola deuda de la república legítimamente contraída que nos haya pagado. Somos buena paga. No nos pueden acusar nadie en el mundo que seamos maulas ni ni barachos. No, no, no. Nos sentamos. Regresamos a 360. Vamos a las palabras del señor presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro. Son buena paga. ¿Cómo viste lo que está pasando? Porque ahora le dice a los jefes, a los jueves de las aerolíneas, usted me hace un favor. Aquí tiene que venir y tiene que obular. Pero si usted se va, no vuelve. Es el mismo discurso de esa esquina transmisada que se está carcomiendo a América Latina. El mismo discurso de Pedro con sus mafias paramilitares, los privados son paramilitares, aquí nos quieren matar a todos, le tienen una amenaza a nadie, sabe quién. Lo mismo este señor. Las aerolíneas, nadie sabe quiénes son, a dónde vuelan, amenaza. Y ya están diciendo la reunión de Colombia Bianca que tiene que recortar rutas, o sea, si no es rentable, ¿cómo los van a obligar a decir, usted tiene que hacerlo? Evidentemente, pues eso, ¿cómo lo intervino a usted? Pues son medidas que toma un gobierno que tiene 150 mil millones de dólares gratis todos los años para repartir entre su población y sabe que puede pagarle a otra aerolínea si se va a Bianca o cualquiera que se vaya, pues puede reemplazarla porque tiene que ser. ¿Y eso lo dice el presidente de las aerolíneas? Pero eso no es tan fácil porque uno de los principios que hay en el tema del tráfico aéreo es la reciclosidad entre dos líneas. Y entonces, él no puede comprar ahora, entonces gastarse 20 mil millones de dólares comprando aviones para poder viajar al exterior. ¿Qué países los va a recibir y en qué condiciones? ¿En qué países? Eso es un tema complicado. Ahora, desde hace 10 años diciendo que el zona no es viable y hay que hacer. Desde hace 10 años hay un vuelo diario desde Irán a Venezuela, ¿no? Y ahí viene aparentemente sin pasajeros, no se sabe qué trae. Ese tipo de cosas lo pueden hacer, pero lo hace con Irán. Y seguramente lo hará con Colombia porque Santos hoy le estaba diciendo a Duro que el que más los ha defendido en la OEA y en el sur ha sido el presidente Santos. Bueno, lo digo, lo escuchaba yo. Cuando el gobierno del presidente Uribe Santos y Correa y la reina Cristina y Ortega, pero el resto complicado. Cuando el gobierno del presidente Uribe Fernando decidió romper o bañar las relaciones con Venezuela porque le caía el gordo el señor Chávez, los colombianos todos decían se fregó a Venezuela porque Colombia no le va a vender más alimentos y Venezuela se va a morir de algo. Pues inmediatamente llegaron los brasileros y llegaron con la comida y Argentina y la comida y Venezuela y se quedaron con el de los y no se le van a ver qué pasa con 8 mil millones de dólares y los dejan los brasileños. Yo quiero celebrar el equilibrio de Bambuco. Me parece maravilloso. La persona que mira las cosas con mucha objetividad y entiende que el mundo todavía sigue polarizado. Cuando yo escuchaba en este momento a Maduro estaba distraído mirándote y pensé que el que estaba hablando era el ministro Finzón porque el tema es igual. Hoy voy a el ministro Finzón retando retando a la Fiscaría porque la Fiscaría digo voy a investigar a 10 generales que están involucrados con la corrupción del ministerio. Miren, no seamos falseos. Miremos la viga que tenemos en nuestro ojo. Acá lo que está pasando acá lo que está pasando en Colombia. Por favor, miremos hablando en Colombia que es caótico. Hemos hablado de las elecciones también hay que mirar un poquito más allá de las fronteras y ver qué está pasando con Venezuela. Primero arreglamos la casa y demos ejemplo. Y después se critican a los demás. A mí me gusta el equilibrio porque no es que el tema es Venezuela. Es que el tema es Venezuela. Sí. ¿Tienes una? Sí. Ellos son autónomos. Tienen la libertad absoluta de resolver sus problemas en que los forman yo se pide la cara. No lo dejamos en la casa del vecino. Primero arreglamos nuestra casa. No, pero cuál es el problema en opinar en una situación de nuestros hermanos. Es que la diferencia. Entonces, le doy otra opinión para alegrar a Fernando que es el contrabando de los alimentos subsidiados que están trayendo a Colombia contrabandistas colombianos y venezolanos. Y ya suman parados de 200 millones de dólares. Claro, porque es 10 veces más barato no solo por el cambio de la moneda sino por el subsidio interno que hay en Venezuela. Gracias a eso están viviendo muchos colombianos en la frontera desde Santander hasta toda la costa y alimentos subsidiados. Entonces, si llega a pasar el dinero en Venezuela los más afectados somos los colombianos. Ustedes saben muy interesante. Se ha dicho, ya llevan 14 años, 15 años diciendo que esto no es viable, que esto no funciona. Vemos desabastecimiento del papel higiénico, ahora posiblemente de rutas de aviación, de todo lo que usted quiera. Pero ahí siguen. Y siguen ganando elecciones. Y siguen, se irán y las protestas que hay en estos días si la gente de la que se haga con más detenimiento se daría cuenta que son como si fueran en Bogotá en el parque la 93 o en el contraincludo o en el local. Son protestas de la clase media alta en el este de Caracas o en barrios de clase alta en general en todas las ciudades y son protestas estudiantiles que a diferencia del resto de América Latina y del mundo en Venezuela los estudiantes no son de izquierda ni protestantes no son muy de derecha eso es una particularidad que tiene Venezuela así como el sindicalismo venezolano es también de derecha no es chavista los estudiantes de Venezuela son de derecha siempre lo han sido su gran mayoría entonces esas protestas los comunianos nos vemos como un signo de decadencia del sistema pero más protestas no es no está la gente de petales saliendo a protestar porque están recibiendo eso ustedes son muy jóvenes las protestas de la juventud venezolana en este momento fueron las mismas que yo viví saliendo las vamos el régimen todos mis hijas han impulsado por la banca por la ANDI por la federación de ganadero cuando uno se pone a reflexionar que fue lo que pasó nosotros los estudiantes pusimos los muertos para que después llegara la clase policial y los liberales y los conservadores se repartieran el presupuesto del país durante 20 años y se consumiera este país de la corrupción porque lo peor que le pudo a este país fue el Frente Nacional aprendamos historia eso es lo que sostiene eso es lo que usted no está de acuerdo yo no creo que lo peor que le pasó al país fue el Frente Nacional yo creo que y en eso si hay que ser objetivos el Frente Nacional fue una fórmula perfecta matemáticamente que resolvió el que la gente se matara por un traco rojo por un traco azul o que los mandaran a matarse pero como un remedio no hay un remedio para una medicina inocua el que toma mucha aspirina termina con gastritis oye al que le ponen otro tipo de medicina se le cae el pelo y otras cosas le ocurren ese Frente Nacional que eliminó esa violencia porque los pueblos conservadores mataban a los liberales los liberales mataban a los conservadores dejaron de matarse pero 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 produjo un efecto que me supongo que es a lo que tú quieres ir es que eliminó la competencia por el poder porque se repartieron era milimétrico la mitad y entonces si había un portero había que poner uno azul y uno rojo un asesorista uno azul y uno rojo entonces eliminó la lucha por el poder o sea fue tan perfecto digamos en ese sentido que eliminó y nunca nadie se había preocupado por salir de ese modelo de ese modelo donde la competencia es una competencia por dinero entonces las elecciones las manejaron los empresarios durante mucho tiempo después los mafiosos y ahora la corrupción con el dinero del Estado así es un ciclo esto es muy simple esto es muy simple miremos o sea yo no sé por qué se discute esa situación de Venezuela que es caótica simple lo vemos en las redes silencio en el medio pero claro que sí es lo que es hay muertos es una locura mucho menos que Colombia es que no hay que ir muy lejos miremos los últimos tres periodos de la pandemia exactamente pero Venezuela no es un paraíso por favor pues y está lejos de ser hay que entender una cosa es lo que uno piensa en Venezuela y otra cosa es lo que pasa en Venezuela y entiendo que Jorge no quiera o que mucha gente no quiera el gobierno de Chavista y no hay restricciones a las libertades en Venezuela pues hay muchas más libertades que en Colombia le quiero decir como en la mayoría de los campos lo que más que en Colombia como dijo Fernando por ejemplo nadie se da cuenta de la literariedad de los medios de comunicación que bueno lo mencionamos ahorita en la campaña electoral solo aparecen los que pagan en la campaña en los medios que sí que no hay libertad de medios como no la había adecuado y han hecho unas reformas que obligan a los medios a rendirle cuentas a la sociedad y abren el espectro mediático hay más canales hay más periódicos que claro no son de la vieja o de la energía pero los periódicos hay más periódicos hay más periódicos y hay más periódicos siempre cuando le hagan le hagan penias al gobierno están bienvenidos como todos los gobiernos como todos los gobiernos y bueno si el periódico no está publicando a favor pues no hay papel periódico no hay papel periódico no 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 es más sutil yo pregunto lo siguiente es más sutil que eso compre una libra de carne maracá y todo lo que compre muy bien porque es muy sabrosa la portada de Argentina y se la pusitan muy bien mejor tengo la cocina de Nachos Casas y ahora muy bien hay una lectura hay una lectura equivocada de los colombianos que creen que Venezuela es un caos Venezuela no es un caos tiene un caos en las ciudades como Caracas que es de oposición completamente tiene un caos en clase alta porque el gobierno no está dirigido a la clase alta sino a la clase popular entonces en la clase alta y media alta hay desabastecimiento al gobierno donde el chavismo no le interesa abastecer los corruptos supermercados de la clase alta pero vaya a los clases populares en esos campos populares y en eso es lo que está pasando vamos a ver que hay una pausa que hay una pausa y ya ya lo vamos a debatir vamos a la pausa el encuentro del presidente venezolano con los medios internacionales sirvió de marco para que una vez más el mandatario se refiriera a funcionarios del gobierno de Barack Obama incluso los llamó al marzo el intervencionismo desesperado del gobierno de Estados Unidos yo llamo al gobierno de Estados Unidos si puede entender en la traducción lo que voy a decir a que coja mínimo al gobierno de Estados Unidos que coja mínimo están llevando al presidente Obama a un amigo y se va a estrellar contra Venezuela y va a terminar de aislarse contra toda América Latina y el Caribe Maduro además insistió en que buscan una intervención de la administración Obama contra Venezuela y aseguró incluso un funcionario del departamento de Estado había llamado a su embajadora de la OEA denuncia como ustedes recuerdan una llamada de John Kerry a nuestro embajador de la OEA Roy Charles una llamada perdón de un funcionario un subsecretario del departamento de Estado a nuestro embajador de la OEA en esa llamada pretendieron leernos la cartilla y hizo un rechazo público como el vicepresidente Joe Biden pretendió hacer lobby contra Venezuela y vino por lana y salió trasquilado en su visita a Chile con motivo de la toma de posición de la presidenta Michelle Bachelet el mandatario venezolano una vez más hizo un llamado a la paz e insistió en que la oposición de su país no ha querido atender al llamado regresamos a 360 el tema ahora es con John Kerry no la conspiración y todo lo demás usted quiere intervenir antes de la pausa si claro es que yo quería hacer en continuación o sea el manejo del Estado tiene dos opciones una es que la comunidad sea un éxito y que al pueblo le vaya mal y otra es que al pueblo le vaya mal y que la economía sirva para satisfacer las necesidades del pueblo hay que enseñarles la universidad que el Estado se localiza para satisfacer las necesidades económicas no las necesidades económicas la economía es el medio para lograr la recuperación de un pueblo es decir ese escenario que usted está viendo es acá en Venezuela está funcionando creo que en Venezuela hay una opción y es que hay un principio que la economía no esté muy bien por tal de que el pueblo esté bien porque la fungión del Estado es satisfacer al pueblo no satisfacer la economía aquí nos dicen todos los días que la economía ha estado muy bien pero el pueblo está muy mal por favor abramos los ojos muy bien descrito ese es el problema que no queremos entender que a ellos les brota el petróleo y el gobierno así es repartirlo entre la población más pobre y los sindicadores de Venezuela claro la clase alta ha caído pero los sindicadores de Venezuela han mejorado extraordinariamente mucho menos pobreza hay mejor alimentación hay mejor salud y claro la capa alta sí ha perdido calidad de vida pero el pueblo ha mejorado muchísimo y eso sí ¿por qué debería perder calidad de vida en el estudio? no debería un estudio del año pasado que hizo una empresa que está un poco de capa caída ahora porque no es muy amiga del gobierno encontró que una tercera parte el 30% de los venezolanos está convencido de que no necesita trabajar es un país de 27 es el sueño de la humanidad no tiene que trabajar una filosofía no 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 te salió Fernando mal el chiste si era un chiste te salió mal te salió mal porque además creo que tú abrevaste de cómo el trabajo transformó el buen hombre 9 millones de venezolanos están convencidos que no necesitan trabajar ¿qué puede hacer cuál gobierno gobierno de transición al gobierno yo digo de una manera coloquial y bárbara si se quiere ni matándolos le puede sacar eso de la cabeza a la gente van a seguir en ese asistencialismo y ese asistencialismo es entre dos cuatro votos son los los ocho nueve millones de votos que salen con un sistema electoral que aquí lo están contratando entre otras cosas que Chávez dijo que era el más perfecto del mundo claro trece elecciones en línea sin perder ninguna y ganando anticipadamente ese es el sistema ese es el paraíso allá no hay inseguridad allá no hay desabastecimiento allá hay libertad de expresión hay un montón de cosas que nos están pintando muy bonitas pero bueno si eso no es crisis si eso no es restricción de libertades profesor querido si eso no es golpear a un sector de la sociedad por puente de riesgo de que a unos individuos que están apoderados es que no es solo para los sectores económicos que cortan autocráticamente la sociedad sino también para unos otros sectores que desde el estado se apodera también de la sociedad y que quieren imponerle al resto su modo de pensar ni lo uno ni lo otro ni lo uno ni lo otro así como decían de si no se ha estado de lo contrario mire ese sistema del gran mes de las gran mesías que llega a repartir dinero cuando nos llena espacio pero no hay gente de mafiosos la gente tiene que trabajar para ganarse suerte tienen las reservas de cuidado más grande la segunda no es de la segunda Arabia Saudita y Venezuela es decir riqueza hay que esa tiene el problema de Venezuela es el mismo de todos los países petroleros que como les brota la riqueza pues no necesitan desarrollar esa clase trabajadora como existe en Colombia en otros países donde es la pobreza hace que la gente tenga que trabajar pero si hay riqueza pues la gente por qué va a trabajar y eso no es de la generación del chavismo desde mucho antes pero no en ese porcentaje no tiene una análisis de todos los trabajadores que es completamente ricos y la clase pequeña y hace muchos años Venezuela es así la diferencia es que antes una minoría se apropiaba de esa riqueza petrolera que no era tan grande como la de hoy y se la repartía entre ellos ahora una mayoría se apropia de esa riqueza y la reparte entre el 50% de la población y por eso no necesitan hacer fraude en las elecciones que por eso es que los colombianos se engañan cuando creen que ahí hay fraude y no hay fraude hay un pueblo igual que acá que respalda a ese gobierno porque recibe beneficios de ese gobierno de hecho mal hubo subido de 50.1 a 56 y la oposición bajó en las últimas elecciones 10.1 pero como en la elección pasada en la elección pasada la oposición saca el 61% el chavismo saca el 38% y el chavismo se queda con el 65% de la asamblea legislativa y a la oposición le queda el 37% dos días menos de 30 minutos vamos a empezar a hacer la humanidad se divide entre los que viven trabajar para trabajar y los que trabajan para el día yo no nací en esas circunstancias yo trabajo porque me gusta ser útil para la vida pero no estoy pensando en el dinero porque no soy carminista yo tengo un concepto de solidaridad y pienso que cuando yo tenga como satisfacer mis necesidades básicas no tengo por qué estar compitiendo para acabar con el otro porque ese no es el sentido de la vida lamentablemente este es un país que no tiene filosofía de vida y eso es lo que tenemos que hacer educar a este país para que quede ser y que no tenga necesidad de complicarse para poder vivir buscando un trabajo que no se lo dan mi conclusión la del principio hay una crisis de sociedad mientras tengamos estemos obligados a pagar los impuestos pero no estemos obligados a elegir a las personas que nos legislan la cosa va a seguir igual tenemos que ser responsables como dicen ahora en redes sociales así no me gusta mucho a Ramón pero no hay aquí lo están invitando a Ramón no hay Maduro que no se pudra ni cabello que no se caiga eso es lo que ocurre en Venezuela es que hay una polarización a todas luces extraordinaria la muy fuerte y eso hace que las dos partes se enceguezcan que Maduro se radicalice que la gente de clase media y clase media alta se radicalice y se enceguezcan y peleen por donde no hay que pelear es muy difícil encontrar un acuerdo con un político en Venezuela cuando esa posición sigue dividida desorganizada caótica tratando de armar desorden en las calles en vez de organizarse políticamente como lo trató de hacer Capriles y llevar a una oposición y generar una dinámica civil y legal oposición gobierno no salir a la calle a hacer malicadas y que van creyendo que eso va a tu ganador eso no lo pongo ¿agregalo? no para nada señores ha sido un verdadero placer Ramón Jiménez como siempre Fernando Navas gracias Jorge gracias un verdadero placer y Javier gracias a ustedes gracias por acompañarnos recuerden la reflexión de este programa mañana a las 8 y 30 y a las 11 y 30 de la noche gracias por acompañarnos nos vemos en lunes para seguir batiendo aquí en 360 grados gracias 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 Gracias.